Hola mis amores, buenas tardes, los saluda su maestra Andrés Pinoza y mi rana Motsi. Hola. Bueno, por favor suscríbanse y ya saben que este canal es gratis y es para ustedes. Bueno, pues el día de hoy vamos a ver una canción muy bonita que se llama Urge del maestro Martín Urieta. Esta parte que vamos a ver es la introducción que la hacen otros instrumentos, pero de todas maneras es la parte antes de que empiece el cantante, ¿ok? Bueno mis amores, pues su repaso de siempre es sexta cuerda, quinta, cuarta, tercera, segunda y primera y en mi guitarra, sexta, quinta, cuarta, tercera, segunda y primera. Estos numeritos que ven aquí se refieren a los trastes, por ejemplo este es primero, segundo, tercero y así, ¿ok? Cuando vean cero, quiere decir que tocamos al aire y no ponemos ningún dedo con nuestra mano izquierda. Bueno, pues se las voy a tocar el primero, segundo y tercer bloque listos para que la reconozcan. Aquí podremos dejar una media cejita. Como ustedes quieran, bueno ahorita les digo, vamos otra vez, perdón. Muy bien, bueno pues vamos entonces, primer cuerda, perdón, segunda cuerda, primer traste una vez y ahora me piden ese mismo traste, tercer cuerda y otra vez, segunda, primer traste. Entonces podemos hacer, si gustan, poner media cejita ahí que opriman las dos cuerdas y tocamos segunda, tercera, segunda y tercera al aire. O si quieren lo podemos hacer con dos deditos, los dejamos pegados, el dedo uno en la tercera cuerda y el dedo dos en la segunda cuerda y tocamos segunda, tercera, segunda, quitamos y tercera al aire. Muy bien, mis amores, vamos segundo bloque, tercera al aire otra vez. Ahí mismo, primer traste y otra vez al aire. Muy bien, creo que es sencillo con los dos deditos, ¿no? Entonces pongan así al principio. Vamos desde el primer bloque, dedo uno y dedo dos. Segunda, tercera, segunda, tercera al aire. Otra vez, tercera al aire. Ahí mismo, primer traste y tercera al aire. Y es cuatro, cuatro, ¿ok? Es uno, dos, tres, cuarto traste. Cuarta cuerda es cuatro, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, ¿ok? Aquí está. Muy bien. Voy a tomar desde el segundo bloque, tercera al aire. Ahí mismo, primer traste. Tercera al aire. Cuarta cuerda, cuarto traste. Un, dos, tres, cuatro. Una vez. Muy bien. Lo toco primero y segundo despacito. Lo hacemos juntos despacito. Muy bien. Vamos con el tercer bloque. Tercer cuerda, segundo traste una vez. Segunda cuerda al aire. Ahí mismo, primera. Primer traste. Tercera cuerda. Otra vez. Otra vez. Y al aire. Muy bien. Vamos otra vez. Tercer cuerda. Segundo traste. Segunda al aire. Ahí mismo, primer traste. Otra vez. Tercera. Y al aire. Muy bien. Lo hacemos juntos. No digo nada. Recuerden, mis amores, regla de oro. Primer traste. Tocamos con dedo uno. Segundo con dedo dos. Tercero tres. Y así, ¿ok? Bueno. Vamos otra vez entonces desde aquí. Segundo traste. Tercera. Una vez. Tercera. Primer traste. Y al aire. Muy bien. Vamos a hacer juntos, mis amores, esta partecita, ¿ok? Vamos. Y desde aquí. Muy bien. Hacemos los tres bloques, por favor. Vamos desde el principio. Dedo uno y dedo dos. Muy bien. Y ya conforme lo vamos tomando, es un poquitito más rápido. No tanto, ¿eh? Muy bien, mis amores. Bueno, vamos con la partecita que sigue. Esta es la introducción. Y me gustaría que la viéramos ahorita. Ya mañana ya vemos la... Ya empezamos a ver la pieza. Sirve que estudian todo el día de hoy. Y ya nos vemos mañana, primero Dios. Bueno. Entonces, aquí está lo que sigue. Otra vez ponemos dedo uno y dedo dos. Segunda cuerda y tercer cuerda. Segunda. Y tercera. Ahí mismo. Bueno. Ahora me pide. Segunda dedo tres. Y tercera. También tres tres. Entonces, podemos hacer aquí uno, dos. Despegamos y corremos nuestros dedos. Ok. Otra vez, mis amores. Esto se llama digital en guitarra. Entonces, para que se nos facilite la posición. Tenemos ya preparado nuestro dedo uno. Uno en la tercera cuerda y dos en la segunda. Tocamos una vez segunda. Tercera. Despego y recorro al tercer traste. Y tocó segunda. Y tercera. Muy bien. Les voy a tocar lo que sigue para que reconozcan. Ok. Bueno. Ahorita lo analizamos despacito. Entonces, vamos otra vez el bloque cuatro, por favor. Segunda y tercera. Dedo uno en la tercera y dos en la segunda. Tocamos primero, segunda. Ahora tercera. Despego y recorro. Otra vez segunda. Y tercera. Muy bien. Ahora avanzamos al quinto, mis amores. Al quinto bloque. De la introducción es el último. Primer cuerda, primer traste. Ahora, todo lo que sigue va a ser sobre la cuarta cuerda. Perdón, la segunda cuerda. Segunda cuerda, eh. Me equivoqué. Entonces, es cuatro. Si no pueden con el dedo chiquito tocar esta, esta, hacer esto, entonces lo hacemos tres y recorremos. Ok. Como ustedes se sientan cómodos. Lo voy a hacer primero con el dedo chiquito y luego con el dedo número tres. Vamos. Entonces, es uno, uno. Ahora, todo sobre la segunda cuerda. Cuatro, dedo chiquito. Ahora, dedo número tres. Y dedo uno. Ok. Lo vuelvo a hacer. Cuatro. Tres. Uno. Una vez más. Cuatro. Tres. Uno. Muy bien. Seguimos. Cero. Tres. Y cuatro. Tres veces. Ok. Lo seguimos haciendo así con el dedo chiquito. Y si no, ahorita lo cambiamos, ¿sale? Otra vez. Quinto bloque. Primer cuerda. Primer traste. Todo lo que sigue según la cuerda. Tres. 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 Muy bien. Ahora vamos a hacer la otra digitación. Si no se acomodan con el dedo cuatro, entonces ponemos el dedo tres, ¿sale? Entonces voy aquí. Tres. Recorro. Tres. Uno. Cero. Tres. Y cuatro. Recorro. Ya vieron. El secreto está nada más en recorrer cuatro, tres y cuatro, tres y lo hacemos dos veces. Cuatro, tres y aquí iría del tres al cuatro. Entonces cuatro, tres y va del tres al cuatro. A ver, lo hacemos despacito aquí con la segunda forma que les expliqué. Dedo tres. Recorro. Cero, uno, cero, tres y recorro. Muy bien, mis amores. La que se les acomode es la versión que está muy bien para ustedes. Ay, pues espero que les haya sido de utilidad y nos vemos mañana si Dios quiere. Los quiero mucho. Por favor, compartan el canal. Gracias. Y díganme sus comentarios. Beso.